¿Qué es el tema de las películas? Sí, tal cual. Justamente eso, para que nos recuerden un poco, bueno, primero contanos cuántos años de profesión, porque no sos ningún... No, no, desde que empecé legalmente con papeles y sueldo correspondiente, son 43, 44 años más o menos. Toda una vida. Sí, 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 una vida y media, diría. Porque es una cosa que surgió porque surgió, pero tampoco en ningún momento se me ocurrió dejarla. Anduve por todos lados. ¿Cómo empezaste? Yo empecé por una casualidad. A mí me gusta el cine, me gustó siempre el cine. Desde chico leía revistas de cine que compraba mi vieja en el interior. Vivíamos en General Alvear, una colonia cerca de Obera, ellos eran maestros. Mi viejo se compraba la revista River, la revista Gole, la revista Que Pasa, una revista de temas políticos. Y mi vieja Radio Holandia, que era el Bademecum del cine argentino y algunas cosas del cine extranjero. O sea, que ya de chiquito comenzabas a mamar, digamos, de información. Leía, leía. Y después la radio, que era una compañía. Ahí no descubrí, por ejemplo, o no existían programas de cine, pero sí había recitales en vivo de las artistas y cantantes de la época. Habían radioteatros clásicos y los sábados por la noche había una, ¿cómo decirlo?, radioteatralización de una película. Se llamaba Radio Cine Lux. Lux era un jabón de la época, era lo auspiciante. Y vos escuchabas una película, obvio de cine, pero con actores, con actrices, con elencos de primera, entonces era como que la veías. Los que vivían en ciudades sabían cómo era la película, la habían visto o la iban a ver. Los que no teníamos un cine cerca, sino a más de 10 kilómetros, y tampoco para ir todos los días, no hacíamos la película, o me hacía la película. Yo escucho la frase esa. ¿El literal me hacía la película? Literal, esa es la exacta. Me hacía la película. Porque viendo, yo me hacía la imagen. Y después, cuando vengo a Posadas, cuando vine a estudiar, cuando ya vine a un quinto grado, vivía con una tía que tenía por costumbre, ir todos los viernes al cine, a las 4 de la tarde. Hoy te suena la locura, viernes a las 4 de la tarde al cine. Bueno, antes había los miércoles. ¿Qué año más o menos era? Y esos años... 60, 61, 60... O sea, que en esa época Posadas tenía cine a la tarde. Tenía los miércoles, y los viernes cine a las 16, se llamaba Continuado. Porque daban dos películas, salía la gente, entraba otra. Dos películas, salía, entraba la última sesión. Era un continuado y dos películas por cada miércoles o cada viernes. Los miércoles eran películas extranjeras, y a veces con las antiguas, famosas y queridas series de acción, de cois, le decíamos los cois. Y los viernes películas nacionales. Y mi tía se iba a las películas nacionales. Y ahí era agarrar de la mano al hijo y a mí, o a la hija de mí, y rum, al cine. Y yo no sufría por eso. ¿Iba mucho la gente al cine en esa época? Mucho, mucho, mucho. ¿Y era accesible, digamos? Sí, no era unos precios... En comparación a los precios de ahora, de un kilo de pan a una entrada de cine, o una revista a una entrada de cine, eran precios absolutamente accesibles. Tenía esos días de continuado de miércoles y bien, eran precios súper populares. Había secciones a las 13, a las 18 y a las 21. Muchísimas. La de las 13 eran dos películas a la noche, dos películas a las 17, era la película de estreno. Y en ese momento, los precios tenían más barato de las 13, por ejemplo, era el matinee que le llamaba. Y había mucha gente. Éramos los chicos y algunos grandes también, pero se veía mucho. Y en qué momento, contanos el momento en que trasladaste todo este conocimiento y todo esto a la pantalla de que más se veía en la provincia de Misiones. Acá están todas las películas estrenadas en posadas, en todos los cines de posadas durante ese año. ¡Qué documento, Chango! Y como esto, esto era lo que tenía a mano. Y después sí, ya empecé a comprar cuadernos, tenía más en cuadernos, pero tengo así una serie de anotaciones de todas las películas estrenadas. ¿Y tenías todo eso? Bueno, ¿y fue como el puntapié que te llevó después? Fue el puntapié para después tener esa... Escuchaba muchos programas de cine a las 13, 13.30 y 14.30. O sea, eran tres programas por día de Buenos Aires. Radio El Mundo, Radio Belgrano y Radio Espléndid. Realmente una pasión. No, eso fue... Era una locura pensar que siempre me fijo, nunca me objetaron, pero tenían curiosidad, ¿qué es lo que haces? El día lunes, en los programas, te anunciaban que películas estrenaban en Buenos Aires. Y yo anotaba los nombres. El día martes te tiraban más información, quienes trabajaban, quien era el director, agregaba. Al hacer el borrador el día lunes, agregarlo el día martes, el miércoles tenerlo más completo, el jueves ya casi totalmente todos los datos. Y el viernes, el comentario, que yo le agregaba esa síntesis, eso fue quedando, fue quedando, fue quedando. Entonces ya tenía una idea de que se trataba... ¿Toda la información tenías? Casi toda la información, casi toda. Sí, sí, sí. ¿Todo lo que necesita un televidente o alguien que escuche la radio? Sí, sí. Al que para ir al cine preguntaban, era... ¿Y todo eso trasladaste a la tele? Eso, no, antes de la tele vino la radio. Antes de la tele vino la radio, porque ya con todo esto, una de mis primas se casa con quien en ese momento era... No, era antes, se casa antes, pero se casó con quien era director de... jefe de programación, jefe de discoteca. Y un secretario de información pública de quien dependía de Radio Provincia. Yo en ese momento estaba estudiando inglés. Le pide que le haga un programa con música de cine y que agarre los diarios y copie algunas noticias, ha sido comentarios. Y él me llama y me dice, Chechango, ¿vos sabés que Edelman quiere un programa de cine? Y yo le dije que yo tengo un primo que le gusta el cine y me dijo, sí, decirle que tengo un libreto y tráeme. Bueno, le hice un libreto típico así. ¿Cuántos años tenías ahí? No, ya era grande, imagínate que estaba estudiando inglés ya. Claro, pero joven igual todavía. Más de 20 porque la colimba ya había hecho, en esa época se hacía la colimba. 22, 23, por ahí más. ¿Para hoy es? Sí, como para locutores de la época, sí, era bastante atrevido, diría. Pero mi intención nunca fue hacer locución. Yo hice ese libreto, lo entrego a Carlos que era mi primo, es mi primo, él se lo entrega a Edelman y van a las 3, 4 horas, le dice, sí, decíle que empiezan el lunes. Bueno, listo, me llama, dice, dice Edelman que empiezas el lunes. Sí, le digo, no hay problema, yo traigo los libretos acá, los dejo media hora antes o a la tarde para que lean a los locutores. No, no, quiere que vos, no, nunca, jamás, no, no, y no, y no, y no. Hay excelentes locutores, le digo, en ese horario se van rotando, pero siempre hay dos excelentes locutores, así que no hay problema de jamás. Yo iba temprano, le dejaba, lo que hacía era, obviamente, mucho programa, mucho nombre extranjero en las películas, y le decía Ángela o Susi o Guillermo inconveniente, que leanlo, cualquier inconveniente que tenga para pronunciación, no hay problema, le escribimos arriba como, sí, 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 todo bien, excelente, durante meses. Un día voy y hago eso, no estaba ninguno de este grupo, estaba otro locutor, que, muy buen locutor para su estilo de programa, y no sé por qué cayó en ese momento, entonces voy y le digo, siempre humildecito, le miraba, fulano, le digo, ya murió, por eso no doy el nombre, mira fulano, acá hay unos nombres, porque siempre ponía una noticia de entrada y después la cortina y el desarrollo del programa seguía, y digo, acá tenés una noticia, por ahí hay algunos nombres que no, por ahí querés ver cómo se pronuncia, hace así, saca un carré, pibe, yo soy locutor nacional, me dice, perdón, está bien, no, 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 empieza el programa, va una cortina y dice, Brigitte Bardot y Aníe Girardot protagonizan las petroleras y yo ya estaba desinflado detrás del vidrio y así, ahí nomás le llamo a mi primo, le digo, mira desde el lunes y hago yo el programa, porque me toca otro como este, bueno, y ahí, ahí empezó, ahí empezó, y ahí empezó realmente todo, y la gente, o sea, una vez que, bueno, empezó tu carrera, que ya todos conocemos, o sea, por lo menos gente de mi edad conoce y bueno, más, por supuesto, ¿cómo tomaba, digamos, eso? ¿se instalaban muchos a escuchar, sé de eso, a escucharte, a escuchar tu descripción y demás? ¿vos cómo percibías eso? Mira, en ese momento no había WhatsApp, no había celulares, el que tenía teléfono, parece que hablará del siglo pasado, sí, del siglo pasado, estoy hablando, pero del siglo, de la edad media, pero la tecnología en cuanto a comunicaciones ha cambiado tanto, ha avanzado tanto, pero al mismo tiempo ha achicado tanto las mentes en mi criterio, el teléfono, el teléfono era una, yo hacía sorteo de entradas, porque encima con pinches, ya me conocían todo, como habitué a los cines, los gerentes, entonces le sacaba entradas, le pasaba la cartelera y los viernes sorteaba entradas y llamaban, y llamaban, y llamaban, y llamaban, ¿de toda la provincia? No, de posadas llamaban cuando íbamos a sortear entradas en el interior, pero después entonces, bueno, vamos a buscar otras cosas, libros, fotos, alguna cosa para que sea con cartas, venían cartas, de El Dorado, había un jovencito que mandaba siempre cartas, de Pirané, Formosa, yo no sabía que existía una ciudad, un pueblo llamado Pirané, en Formosa, de una ciudad que está en la frontera de Brasil, Sauborja, conocí a Sauborja, un chico, un muchacho que escribía pidiendo temas de película, porque obvio no podía participar en sorteos, y así, gente que nunca pensé, por onda corta un misionero en Suecia, que sintonizaba en onda corta, no sé qué conexiones, o sea, fue una respuesta, una vez que empezaste ya no quisiste largar más, te senté muy cómodo, y en la tele cómo fue, cómo fue? Bueno, la tele viene primero estando en radio, porque después, al tiempo que empecé el programa, hubo cambio de gobierno, se fueron los militares, vino Humada, y yo estaba, ah, perdón, hubo un concurso antes del cambio de gobierno de locutores, me invitan, lo gano, y quedo como locutor de la radio, ahí viene el gobierno se van los milicos, de esa época, viene, no, y razaba, le estoy, más le, y razaba, Juan Manuel y razaba, Liero, vienen de gobernador, y, viene la nueva gestión dentro de la radio, y uno dice, no, no, pero este es un nombramiento reciente, hay que hacer de nuevo, y sale otro, y dice, vos no sabés que el chango es un paronista que usted es junto, le digo, bueno, ahí zafé, y seguí, seguí, de locutor de radio, surge una vacante de medio turno en el canal, me presento, rindo, gano, el tema de televisión empezó en cámara, porque uno de los que estaba de administrador me dijo, yo era director de programación, creo que en ese momento en el canal, y me dice, yo quiero que vos hagas un, quiero que me armes un programa así, para, contarle cosas, lo que te gusta a vos, de cine, de música, así a la gente, y hacemos un programa, y regalamos, porque tenía una librería, traía libro, bueno, así empezamos, con quien hacía, no me voy a acordar en este momento, bueno, la cuestión es que eso fue enganchando, 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 se terminó ese programa, y estoy salteando otro, perdón, estoy salteando el que fue el más sorprendente de todo, época de la tele, eso ya era color, esto último, época de la tele en blanco y negro, años atrás, trabajando en la radio, viene al teatro español, una compañía con Luis Sandrini, Malvina Pastorino, su esposa, Mercedes Carreras, y el galán, no me acuerdo quién era, yo voy, hablo con el empresario, me dice, si ahora te contacto, le pregunto, si querían ir a la radio, una charla, sin ningún problema, Sandrini, Pastorino, Mercedes Carreras, y el director de la obra, y el director de cine, Enrique Carreras, no tenía, estudios no teníamos, tenía un salón largo así, con un sofá ahí, donde se sentaban los invitados, y él, el conductor, el entrevistador, de este lado, una cámara para allá, una cámara que se dio vuelta para acá, y me tomó, y bueno, empezamos a charlar, le pedí al jefe de programación, de ese momento, le digo, Jorge, dame una media hora, le digo, por favor, me dice, pues tengo que levantar esta serie, y bueno, después que me reten, le digo, pero viene Sandrini, está todo, te imaginas, bueno, sí, se hace, bueno, le digo, está, empezó, empezamos la charla, 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 eran 25 minutos, y seguimos cerca de 50 minutos, y con una amabilidad, porque eran monstruos, Sandrini es un monstruo, del espectáculo, que han sido muchísimos personajes, en todo, te dio esa posibilidad también, la carne, sí, gente que vino acá, gente que yo admiraba, gente que yo amaba, gente, Graciela Borges era mi ídola total y absoluta, tuviste la posibilidad, tuve la posibilidad de verla, saludarla, y hoy ser amigo de ella, ah, sí, 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 ¿cuál es de toda la gente que conociste, digamos, que te quedó algo más allá de Graciela Borges, que es una amistad de esta visión que hiciste con ella, ¿qué recuerdo más fuerte tenés? Tengo recuerdos de, ay, cómo estamos hoy, Chela Ruiz, es una actriz característica, una mujer grande que vino a hacer teatro acá, de Virginia Lago, Virginia Lago somos con pincha, no nos vemos hace rato, porque ella ya no está tanto en los teatros, yo voy menos que antes, así que es poco, pero somos amigos, con Alcón tuve buena relación, en los estrenos, parían alguna visita que yo a Buenos Aires, nos cruzábamos, Ingrid Pelicori no es conocida, pero es una excelente actriz, hija de Ernesto Bianco, que es un actor fallecido ya, me estaba acordando, Alicia Bruso, bueno, Alicia Bruso es una estupenda, gran actriz, que tenía su, su protagonismo en cine, en teatro y en televisión, lamentablemente se falleció de cáncer, y para que veas cómo había esa relación de preocupación amistosa, sin dramatizar, ella sabía cuando yo tuve un cáncer, ella sabía que yo tenía un cáncer, ella se lo toma después, se enferma después, nos cruzábamos una vez en Buenos Aires, y me dice, ¿cómo estás de tu tema? Ah, ¿vos decís el cáncer? ¿Vos sabés que yo no tengo miedo? Le digo, ¿estás bien? Sí, no, estoy bien, estoy bien, y vos, no, estás todo tirando, pero ella se preocupó como estaba, yo en vez de, esperé, no, 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 yo no quería molestar, claro, era, hoy es muy difícil, digamos, incluso por más que sean, los que los periodistas del interior, establezcan así, ese vínculo, y ya no hay alguien que haga lo que vos hacías, mirá, Chango, mirá, tenemos para hablar con vos, ojalá puedas venir en otra oportunidad, ahí nos están marcando enseguida, viendo el entrevistado, eso es, respetado, pero quería para cerrar, que dejes un mensaje, de, para los chicos que te ven, para aquellos que no te conocen, para los que te conocen, y que bueno, les gusta algo, tienen pasión por algo, ¿cuál es el mensaje que le das, para alcanzar sus metas, y bueno, sos exitoso, fuiste exitoso en lo tuyo, seguís siendo, así que, creo que estás calificado para, déjame un mensaje, para cerrar. Yo diría una reflexión, diciendo, no se trata de ser famoso, no se trata de ser popular, hay que hacer las cosas como las siente, no pensar dos veces cuando uno está decidido, de que así debe ser, aunque haya obstáculos, los conseguís o no, pero haces lo que estás convencido de hacerlo, y sobre todo, ser absolutamente natural, no hacer pose, nunca, ser natural, eso es lo que entra, eso es lo que a mí me gusta, ver, escuchar, o leer, que nadie sea, que vos después lo veas, y esté en otra actitud totalmente diferente, así como sos todos los días, así tenés que ser, lo que vos sentís que está bien, dentro de lo que se supone, que es, no digo lo correcto, pero estás convencido, a defenderlo siempre, en algún momento, tendrás razón, o vas a seguir sosteniendo lo mismo, así que, cuando ustedes quieran, podemos seguir contando, yo no quiero, no me gusta hacer mensajes, sino vivencias, nunca, nunca pensé que yo era, oh, a pesar de me querían hacer, pero dejaste una huella, dejaste una huella, por eso queríamos tenerte acá, y la verdad, que como hablábamos fuera de aire, hasta el momento, no hay quien todavía, te ha suplantado, en este aspecto, y quien, por lo menos públicamente, conozca más destina, aquí en la provincia de Misiones, así que, muchísimas gracias, Chango, y un placer tenerte. A ustedes y a todos esos, que todavía me siguen saludando, y diciendo, tenés que volver, porque no estás, tenés que volver, me voy a un lugar, a hacer algún trámite, y me salen con una frase, de aquella época, o sea, gracias porque esto es parte, del seguir estando, en contacto con la gente.